Vemos imágenes del salto a Ponguao, una caída de agua de aproximadamente 108 metros de altura, el cual se encuentra ubicado a 210 kilómetros de Santa Elena de Guayén, vía Capanayén, y es uno de los más importantes de los saltos accesibles en esta área. Su nombre se debe al lenguaje tomón Chinaca Merú, que significa liana o vejuco. Para usted poder acceder a este majestuoso caudal, debe tomar una embarcación indígena, una curiara, la cual después de una travesía de aproximadamente 20 minutos por el río Aponguao, los llevará hasta un muelle ubicado a unos 500 metros antes del salto. Al llegar a ese lugar, ustedes deberán bajar hasta el fondo de la cascada para poder contemplarla con todo su esplendor. Y como es costumbre, comenzamos en Regiones mostrándole parte de las bellezas que tenemos en Venezuela. Regiones, media hora de la información más destacada en todos los rincones de nuestro país. A partir de este momento, como siempre, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, las de este espacio, Regiones, guión bajo gb, las mías personales, arroba Daniela Bielman. Bueno, sean bienvenidos. Comenzamos. Venezuela ha reportado 449 nuevos casos y 5 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Mediante su cuenta en Twitter, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, detalló que de los nuevos casos, 442 son de transmisión comunitaria y 7 son importados, lo que eleva la cifra total a 140.383 contagios. Los casos comunitarios están distribuidos de la siguiente manera en el territorio nacional, liderando nuevamente la lista Distrito Capital con 119, seguido de Miranda con 63, Mérida 40, Zulia 27, Aragua y Carabobo con 23, Táchira y Anzuategui con 17, Bolívar y Lara con 15, Apure con 14, Nueva Esparta y La Guaira con 13, Monagas 12, Falcón 10, Trujillo 8, Yaracuy 7, Varinas 3, Huarico 2 y Portuguesa 1. Sobre los casos internacionales, 4 son procedentes de Panamá y 2 son de República Dominicana, 1 de México, de los cuales 6 ingresaron por el estado La Guaira y 1 por el estado Carabobo. Por otra parte, Ñáñez informó sobre el fallecimiento de 7 personas, una mujer de 61 años de edad y un hombre de 69 del estado Miranda, un hombre de 53 años del estado Anzuategui, un hombre de 43 años de Caracas y un hombre de 85 años del estado Lara, lo que acumula un total de 1.358 decesos desde el comienzo de la pandemia en el país. Hasta la fecha, 132.503 personas han superado la enfermedad, lo que representa una tasa de recuperación de 94%. Y a propósito de esto, comentábamos que el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la presencia en Venezuela de una nueva variante del COVID-19. 10 casos actualmente están detectados en nuestro país, 2 en el estado Miranda, 2 en Caracas y 6 en el estado Bolívar. A propósito de esto, ya en el estado Miranda, activaron cerco epidemiológico en Nueva Cazarapa. Justamente por esta nueva cepa, información que está reseñada, lo tenemos en pantalla a través de nuestra multiplataforma en internet, www.globovisión.com. Un cerco epidemiológico fue activado en la urbanización Nueva Cazarapa de Guarenas, estado Miranda, ante la detención de casos de la variante brasilera del COVID-19. El alcalde de la jurisdicción, Luis Figueroa, informó que las brigadas adscritas a la gerencia de gestión urbana se desplegarán en la urbanización Nueva Cazarapa para ejecutar jornadas de desinfección y detener la posibilidad de nuevos contagios. Indicó, además, que se desplegarán equipos médicos para detectar el foco y aplicar las medidas sanitarias permanentes. Figueroa, además, ha hecho un llamado a los residentes de esta zona para que cumplan de manera obligatoria el distanciamiento social y el uso del tapabocas. Exhortó, además, a la población a estar alerta y a colaborar con las autoridades gubernamentales y sanitarias para el seguimiento del protocolo de bioseguridad. Y el jefe de la División Epidemiológica de la Corporación de Salud del Estado Táchira, Rigi Barrera, ha señalado que esa institución continúa con la vacunación contra la fiebre amarilla, jornada que se ha venido desarrollando desde noviembre del año pasado. Lo cual tiene previsto aumentar coberturas de vacunación contra la fiebre amarilla, enfermedad que es endémica en el país y que el Estado Táchira es atravesada por dos corredores enzoóticos donde puede manifestarse la enfermedad, uno para la zona norte, otro para la zona sur, y son áreas de riesgo que han sido abordadas en este periodo. De igual manera, población concentrada de los municipios de San Cristóbal, Cárdenas, Junín, Torbes han sido abordados con el plan de vacunación y estimamos completar el resto de las vacunas para el mes de marzo. Y para descongestionar los retenes policiales, al menos 91 privados de libertad han sido trasladados hacia el centro penitenciario de la región andina y otras cárceles del país. Las autoridades de Polimérida han asegurado que se toman todas las medidas correspondientes para prevenir el COVID-19 en estos recintos. Gracias, estudio, por este contacto informativo. Según el funcionario, el trabajo en conjunto con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios ha contribuido con el descongestionamiento de los centros de detención preventiva ubicados en las diferentes coordinaciones policiales del Estado. Hasta el momento, gracias a Dios, hemos articulado con el Ministerio del Poder Popular en Asuntos Penitenciarios los traslados de varios privados de libertad hacia el CEPRA. Donde realizamos un trabajo exhaustivo en conjunto con autoridades del CEPRA donde se realizó y se concretó el traslado de 91 privados de libertad. En Glorias Patria se realizó el traslado de 31 privados de libertad. en la parte femenina se trasladaron 9. Y así para un total de 91 privados de libertad para que le fueron asignados los cupos por parte del Ministerio en Asuntos Penitenciarios. Para la región Los Llanos, el centro penitenciario, específicamente de Barina, se trasladaron 5 privados de libertad. Nosotros mantenemos un protocolo de bioseguridad para todas aquellas personas que son aprendidas en flagrancia por diferentes unidades operativas o CCP. Desde el primer momento de que esta persona es aprendida, se realizan las pruebas COVID, se mantienen aislados por un periodo de 14, 15 días hasta su ingreso definitivo en caso de que estas personas sean privadas de libertad por el tribunal respectivo. Señaló que en las áreas de custodia y resguardo de aprendidos de la policía de Meria permanecen cerca de 400 personas. A quienes aseguró se les garantizan los derechos establecidos en la ley como privados de libertad. Con esta información retornamos a los estudios. Muchas gracias Elvis. Cambiamos de tema. La Organización Panamericana de la Salud nos explica en un trabajo especial que aunque las probabilidades de contagio a través de los zapatos es baja, es importante dejarlos en la entrada del hogar. Gracias por ver el video. Les recuerdo que además de estar a través de esta, la pantalla tradicional, también estamos a través de nuestro canal de YouTube. Es tan sencillo como buscarnos en YouTube, colocar Globovisión en vivo y ahí estamos, 24 horas en vivo para ustedes. Pausa, ya regresamos. Y miembros de la coalición sindical magisterial de Carabobo están cuestionando el regreso a clases presenciales convocados para el próximo mes de abril por el presidente Nicolás Maduro. Ellos están exigiendo al gobierno nacional que cumplan antes con las medidas obligatorias salariales establecidas en su contrato colectivo. La cancelación de la deuda de más de 1.000% que mantiene el gobierno con los maestros es uno de los principales requisitos que exige la coalición sindical de educación en Carabobo para regresar a las aulas junto a la vacunación contra el COVID-19. En este momento, un educador con 16 años de servicio está cobrando aproximadamente 1.600.000 bolígares. Con ese 1.600.000 bolígares nosotros no tenemos la posibilidad de llegar a las instituciones ni tenemos la posibilidad de recurrir a una clínica en caso de ser contagiado con un COVID-19. ¿Cómo el ciudadano ministro de Educación conjuntamente con el presidente van a llamar a un llamado a clase donde tenemos aproximadamente 600.000 educadores fuera de los docentes jubilados? Adicional a estos puntos, al sector universitario lo que más le preocupa es cómo el deterioro de los servicios públicos afecta la educación virtual. Nosotros estamos convocando permanentemente encuentros por la vía de foros y bueno, siempre hay el problema de la comunicación por la vía de las redes. La situación telefónica, el internet, la electricidad. Nosotros entendemos que lo único que está funcionando y muy mal son la virtualidad. Es decir, y creo que probablemente eso es lo único que va a ocurrir a partir del 1 de abril. Si antes de esta fecha pautada los ministerios competentes demuestran que están comprometidos con los presupuestos y hay respuesta a todas estas solicitudes, el gremio aclara que retomaría la educación presencial. Desde Carabobo, Carolina Campos, Globovisión. Así las cosas en Carabobo. Por otra parte, en Zulia aseguran que el 80% de las escuelas no están aptas para regresar a clases presenciales. Visitamos a esta hora el portal web www.laverdad.com. El llamado a clases se mantiene para el mes de abril, reseñan. Sin embargo, en el estado de Zulia el 80% de las instituciones educativas no están aptas para el retorno a las aulas, según informó Gualberto Mas y Rubí, presidente del Sindicato Único del Magisterio de esa entidad. El dirigente gremial ha destacado, y esto es una cita textual, que nunca habíamos tenido unas cifras tan espeluznantes de la desidia y la complicidad de la propia comunidad a la hora de desvalijar las escuelas y liceos. Afirmó también que muchas escuelas fueron desvalijadas, lo que denota la necesidad de fortalecer la seguridad en las mismas. Ha notificado que este miércoles 3 de marzo, en una reunión entre los sindicalistas con las autoridades de la zona educativa y de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Zulia, estos han garantizado conformar comisiones de trabajo que van a estar dirigidas por los alcaldes de cada municipio para educar los planteles. Ha dicho que se acordó que los alcaldes de cada municipio aborden con sus equipos de trabajo el alojamiento de las escuelas. Información que está reseñada a través de www.laverdad.com y 150 luminarias fueron instaladas en la avenida Acosta Carles en San Juan de los Morros, Estado Huarico. Esto como parte de un plan de ornamentación y alumbrado público. Esto lo dio a conocer el gobernador de esa entidad, José Vásquez. Hoy hemos venido a iniciar lo que es todo el sistema de rehabilitación e iluminación de la avenida Acosta Carles y específicamente con todas las comunidades Punto y Círculo, siete comunidades alrededor de esta importante avenida. Y hemos hecho una extraordinaria inversión que alcanza para los cinco primeros municipios de todo este eje del municipio Rocio, municipio Ortiz, municipio Miranda, municipio Camaguan. Visitamos ahora www.lacalle.com.be Medio del Estado Carabobo que reseña que hace más de un año sin agua tienen los vecinos de Los Sauces en Valencia. Los Sauces del municipio Valencia ante esta situación donde hay un grupo de habitantes de la zona que ha solicitado a la empresa Hidrocento que reactiven este servicio. Las familias que viven en el lugar diariamente acuden a un hidrante que hay cerca para poder surtirse de ese recurso natural. Dinora Andrade, vecina, ha señalado que llenan los potes en una pila para poder llevarlos a sus viviendas. Ella además ha relatado que el personal de la empresa Hidrica comenzó a abrir los huecos junto a la alcaldía de Valencia para sustirles las tuberías y ese trabajo quedó inconcluso. La ejecución de esta obra es por autogestión, lo que significa que las más de 60 familias deben aportar cerca de 40 dólares para adquirir cada uno de los materiales. Información que reseña www.lacalle.com.be Y las autoridades del municipio Carrizal en el estado Miranda han reinaugurado la cancha múltiple techada Eduardo Pardo. Un espacio que tenía mucho tiempo abandonado y cerrado y que gracias a la gestión que hemos venido desarrollando en conjunto con el gobierno nacional, el gobernador Héctor Rodríguez y nuestro gobierno municipal hemos logrado ya habilitarlo para el disfrute y el encuentro de todas y de todos. Nosotros le estamos dando prioridad al fortalecimiento de los servicios públicos, vamos a seguir inaugurando pozos de agua para seguir buscando fuentes alternas para nuestro municipio, así como el desarrollo del plan de alumbrado público que hemos venido desarrollando con CorpoLEG. Igualmente lo que es la recuperación vial de nuestro municipio. Nos vamos al estado Bolívar, donde habitantes del municipio Sifontes han celebrado los 127 años de El Dorado. Con actos solemnes, actividades culturales y religiosas, el pueblo de El Dorado conmemoró los 127 años de su fundación en el Boulevard Domingo Antonio Sifontes. Donde participaron diferentes escuelas, instituciones educativas y la milicia bolivariana también, las fundaciones culturales que hacen vida en nuestra parroquia. Y con mucho orgullo podemos decir que también participó la escuela de música y la banda de una comunidad indígena. Antequera manifestó que la Fundación Corazón de Azúcar seguirá realizando labores sociales en pro del bienestar de los ciudadanos doradenses. Queremos resaltar que nuestro presidente, el señor de la fundación, el señor Fabio Enrique González Izaza, ha venido trabajando de la mano con el pueblo y con todos los comerciantes para seguir amplificando todos los que son sus proyectos sociales, tanto como el agua, la electricidad. En el municipio Sifontes se encuentra la segunda estatua pedestre, el libertador Simón Bolívar, más grande del país, midiendo 6 metros con 85 centímetros de altura. Desde el estado Bolívar, Grecia Abrazón, Globovisión. Nuestras redes sociales siempre a su disposición. Las de este espacio, regiones, guión bajo gb, las mías personales, arroba Daniela Bielman. Pausa breve, ya regresamos. Los cañicultores del sur de Portuguesa han solicitado al Ejecutivo Nacional que se mantenga el suministro de gasoil para la culminación de la zafra. De manera conjunta, los nucleros y productores de caña de azúcar de los municipios Guanar y Papelón del estado portuguesa manifestaron que han sido atendidos en su reclamo de combustible para la zafra, recibiendo hasta la fecha 200.000 litros de gasoil. Por el apoyo que nos han brindado durante todo este tiempo para el suministro del combustible, que ha formado parte de la cantidad de gasoil que se necesita en la zona para poder zafrar las cañas durante este periodo de zafra 2020-2021. Sin embargo, los cañicultores solicitan que se incrementen los volúmenes de gasoil que reciben, ya que restan menos de 50 días para la culminación de la zafra. Como dijo Norcri, aunque agradecemos mucho la ayuda que nos han prestado, de verdad que no nos hemos quedado solos, es importante que la gente sepa que el gasoil es insuficiente. Así que apreciaríamos mucho que nos sigan mostrando esa ayuda que nos han dado en estos últimos días de zafra que queda. Un núcleo de cosecha gasta, un núcleo, gasta en promedio, diario, cerca de 2.000 litros de gasoil. Manifestaron que los resultados obtenidos hasta el momento han sido logrados en unión cívico-militar con el apoyo de todas las partes interesadas en el fomento de la producción de caña de azúcar en la región llanera. Desde el Estado portuguesa, Manuel Alvarado, Globo Visión. Los trabajadores de la clase obrera de Ciudad Guayana en el Estado de Bolívar han solicitado la recuperación de las empresas básicas en la región. Los trabajadores estuvieron acompañados por los diputados de la Asamblea Nacional quienes explicaron que las políticas de gestión del gobierno bolivariano permitirá el rescate de las estatales. Todo nuestro apoyo a los cambios productivos que se vienen haciendo en estas empresas que son la garantía, la posibilidad de que haya una recuperación económica en el país sustentada en la producción de acero, sustentada en la producción de aluminio, sustentada en la producción de refractarios y todo lo que eso significa, aguas abajo. Es por eso que hoy hemos estado acá y ratificamos nuestro compromiso con la revolución, nuestro llamado a la unidad, a la comprensión de que necesitamos levantar los niveles de producción, de que estamos todavía venciendo al criminal bloqueo económico imperialista. De igual forma mencionaron que las nuevas innovaciones ejecutadas por la clase obrera es un gran aporte para la recuperación económica de la nación. Son buenas nuevas para el país porque la industria petrolera es la que da más ingresos a Venezuela para la que desarrolla la industria intermedia, son las empresas básicas de Guayana con la materia prima. Indicaron que la producción de las empresas básicas de Guayana se encuentra en un 30% y se estima que a finales del año aumente a 60%. Y la alcaldía de Guaycaipuro, a través de la unidad de producción Matadero Cacique Guaycaipuro, inauguró una carnicería popular en la ciudad de Los Teques. La alcaldesa Álvarez realizó la inauguración de la carnicería del Matadero Cacique Guaycaipuro con productos de la región, con el objetivo de garantizarle a la población la adquisición de alimentos cárnicos de alta calidad y a precio razonable. Tenemos esta carnicería que a partir de hoy va a distribuir alimentos cárnicos y los subproductos como chorizos, las pastas de chorizo, morcillas, chinchurres, todos esos derivados, pero además estamos complementando con otros rubros como son los vegetales y hortalizas de los productores de aquí, de toda esta zona de San Pedro y del Marillo, como también víveres, pastas, arroz y harina que también vienen a venderse en este espacio y en los huaycaos. La autoridad local resaltó que muy pronto sostendrán un encuentro con el gobernador del estado Miranda para poder llevar estos rubros alimenticios a los 362 mercados comunitarios de la región. A esta hora apelamos a su buena voluntad, hacemos servicio público. Se requiere con carácter de urgencia para pacientes que sufrió de un ACV el siguiente medicamento. 6 ampollas de fenitoína de 100 miligramos, 6 ampollas de fenitoína de 100 miligramos o 3 ampollas de fenitoína de 250 miligramos. Si usted lo tiene o puede colaborar para conseguirlo, no duden en comunicarse al 0414-263-5755. Deseamos de corazón que usted nunca necesite este servicio, sin embargo, les recordamos que esto es para usted, está a su disposición. Si llega a necesitarlo, contáctenos a través de arroba globovisión, arroba daniela bielman. Con esto ha llegado el momento de que despidamos, sin embargo, vamos a hacerlo como es costumbre en este espacio donde no solamente informamos, sino que también resaltamos los lugares bonitos de nuestro país. Así que despedimos regiones de la tarde de hoy con imágenes del estado La Guaira. Allí lo tenemos, la ciudad antiguamente conocida como Guaira por ser un asentamiento indígena que fue fundado oficialmente en 1589 por Diego de Osorio con el nombre de San Pedro de la Guaira. Su importancia marítima no es desde hace poco, desde hace muchísimo tiempo cuando comenzó la ciudad fue la más importante y el más importante centro naval de Venezuela en la época colonial. Allí se estableció la Real Compañía Huiposcuana siendo objeto de ataques de piratas, corsarios y armadas enemigas de España. Con esto despedimos de regiones. Feliz tarde.